...redes, la categoría del manga, creo que se está estabilizando. Se habla un poco de caída, se habla un poco de simple, de una burbuja. En realidad, lo que nosotros creemos es que es un mercado que tuvo un crecimiento muy alto y muy rápido durante los últimos años, principalmente de 2019 a 2021, 2022. Y lo que estamos viviendo ahora mismo yo creo que es un proceso más de estabilización del mercado y no solamente una caída o que la burbuja o que el exceso de publicación de manga esté afectando la categoría. Creemos que hay más lectores de manga cada día, que las librerías, tanto especializadas como generalistas, están apostando por la categoría, entonces estamos súper contentos de que sea algo que se esté popularizando entre mucha más gente y creemos que desde el Distrito Manga y creemos que desde varias partes del sector fue Larga Vida al Manga, que va a haber mucho manga para mucho tiempo y mucha variedad de licencias, mucha variedad de contenidos, en las cuales estamos encantados un poco de participar y de ser parte de esta gran categoría. Dicho esto, tenemos hoy ocho licencias, 90 o dos, para anunciar. Muchísimas. Como sabéis, siempre nos lanzamos a la piscina cuando queremos anunciar y entonces vamos a empezar. Espero que os guste. Bueno, y vamos a empezar un poco dando el misterio, cosa que ya no es posible. Pero bueno, empezamos con nuestra primera desvelación. Es una obra que muchos concedéis quizá por el anime, que es la segunda parte. Nosotros estuvimos casi un año y medio intentando ejecutar esta obra, porque con Square Enix estábamos empezando y al final nos brindaron esta oportunidad con una obra que creemos que es muy potente, tanto a nivel de contenido como visualmente. De hecho, nos recuerda mucho también visualmente solo a Tokyo WoW, por ejemplo, que es una de las obras que más me fascinan. Y sin más dilación, nuestra primera obra es... La obra cuenta con 12 tomos, es una serie de ventas en Japón. Para aquellos que no sepan de qué va la obra, nos habla sobre un dios necromante que en el mundo de fantasía justamente se enfrenta contra el gran héroe, muere y aparece encarnado como un joven. Entonces aquí estamos llenos de incógnitas, no sabemos por qué se ha transformado en este joven, porque a este joven le están persiguiendo y nos embarcamos un poco en esta aventura. Este Dark Fantasy contiene mucho de nuestros ojos que creemos que es muy interesante y esperemos que os guste tanto como nosotros. Y seguimos con una obra muy especial que creemos que será mucha ilusión, que os va a contar mi compi Claudia, sobre todo aquellos que la música sea una de vuestras pasiones. Bueno, sobre todo para también los avances del Soyo. Vamos con Estudio Cabana. Es una licencia que nos hace muchísima ilusión anunciar, porque prácticamente desde el nacimiento de Distrito Cabana era uno de los soyos que perseguíamos y que nunca obteníamos respuesta hasta que por fin nos la dieron, así que contentísimas de presentarla hoy. Para aquellos que no la conozcáis, Estudio Cabana es un soyo donde la música tiene un papel protagonista. Es una historia de una chica y un chico. El chico tiene fama de delincuentes, es el típico que en clase no estudia, es un poco macarra, etcétera, y la chica es una chica bien estudiosa. Pero ella se da una curiosidad por esta persona y no sabe muy bien por qué. Hasta que un día lo sigue después de clase y en lugar de encontrárselo metiéndose en peleas o nada parecido, de repente entra en un estudio de música y lo escucha juntar. Y allí despertarán muchas cosas en ella. Así que es una historia de amor de música y de cómo enamorarse a través de la música, que nos encanta, el dibujo es precioso. Y nada, es en la línea de los soyos que nos está gustando traeros. Soyos de ahora, porque es una serie abierta que no hace tanto tampoco y no lleva tantos tomos. Así que nada, muchas ganas de que la veáis. Bueno, hacemos un giro muy distinto a lo que estamos presentando. Ah, y sigo yo además. Sigue esto además. Sí, bueno, ahora voy a estar además, si no es mi preferida casi. Veremos con una serie de misterio de tres tomos de la editorial Suecia, que se llama La Habana. También fue otra cosa en la trama, porque es de estas que no hay que contar mucho, hay que meterse y empezar.